Hola, mi nombre es Elena, este es mi primer video, tal vez que este canal trate de todo recetas de cocina, outfit, maquillaje, manualidades, lo que ustedes quieran el punto es que se entretengan, se diviertan y que juntos pasemos un buen rato así que cualquier cosa que ustedes quieran que hable, preguntas que quieran saber déjenlo aquí abajo en los comentarios y no olviden suscribirse para ver mis próximos videos así que nos vemos